La Junta Escolar del Condado Miami-Dade se reunió hoy para seguir hablando sobre el polémico asunto de los libros de educación sexual que decidieron ser retirados la semana pasada. Adriana Navarro nos tiene los detalles en directo desde la Junta Escolar. Adriana, adelante. Muy buenas tardes. Muy buenas. Pues sí, aquí ante la Junta Escolar, padres de estudiantes manifestaron su disconformidad por la decisión que tomó la Junta la semana pasada de retirar dos libros de educación sexual por el proceso de selección de los mismos y por unos capítulos que hablan de género y orientación sexual, así como de métodos anticonceptivos. Hoy continúa la Junta Escolar la discusión sobre dos libros de texto de educación sexual que decidieron retirar la semana pasada con cinco votos a favor, cuatro en contra. Los dos libros serán destinados a niños de educación media y high school. Lo que sabemos es que este libro es científico, tiene todos los datos que necesitan los estudiantes a la edad que lo necesitan. Entonces estamos esperando de que podamos hacer algo para que estos libros puedan ser aprobados o si no las consecuencias no las sabemos, pero sabemos que los niños van a estar perdiendo. Numerosos padres de estudiantes acudieron a la reunión para manifestar su disconformidad al respecto y presentaron más de 2.500 firmas para mantener los libros y la educación sexual en las escuelas públicas de Miami-Dade. No creo que los libros los puedan quitar sabiendo de que esto es algo tan importante para que nuestros niños aprendan a cómo tener un diálogo sobre educación sexual y de todo lo demás que está en los libros. Es un aprendizaje que lo necesitan especialmente nuestros hijos que están creciendo, que están expuestos a las redes sociales, a TikToks, y no les podemos dejar en las manos de otros desconocidos este aprendizaje. Los libros fueron cuestionados por el proceso de revisión al que se sometieron y por ciertos capítulos que abordan la orientación y género sexual, así como métodos anticonceptivos. En el caso de estos libros, que son para instrucción de reproducción humana y prevención de enfermedades, esa información entra al mundo de ideología. Identidad de género no es información científicamente factual. En el caso de estos libros y estos cursos, la ideología no tiene ningún puesto en ellos. Este joven, que también acudió a la reunión, expresó que la educación sexual a esa edad no solo es importante, sino también necesaria. Yo pasé muchos años luchando con yo mismo, pensando quién soy y cómo me quiero definir. Otros, por el contrario, creen que los temas de anticonceptivos, así como de género y orientación sexual, no son apropiados para los niños, especialmente de Middle School. La educación sexual, primero que todo, que saludos a mi hijo, que se la tiene que dar, soy yo, que lo parí. Es la primera educación sexual. Hay que dejar claro que estos libros no muestran ningún dibujo o contenido explícito sexual. De volver a iniciar el proceso de selección de libros podrían tardar de cuatro a siete meses, tiempo que los estudiantes estarían sin la materia de educación sexual, incumpliendo así las leyes de la Florida. Y hay que recordar que la materia de educación sexual es una materia optativa aquí en las escuelas públicas de Miami-Dade y, por lo tanto, los padres tienen la última palabra a la hora de decidir si sus hijos la estudian o no. Nosotros, en el noticiero de las siete de la noche, les ampliaremos esta información. Soy Adriana Navarro y vuelvo al estudio.